Amenhotep III es uno de los faraones egipcios más importantes no solo del Reino Nuevo, sino de toda la historia antigua de Egipto. Sin embargo, me parece que siempre ha estado un poco eclipsado por la figura de su hijo y sucesor del trono, Amenhotep IV, más conocido como Akhenatón. Por todo ello, si quieres conocer la verdadera biografía y obra de Amenhotep III, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 47 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Hace unas 5 semanas publiqué el programa 42 Historia, que iba sobre el periodo de Amarna, una de las etapas más revolucionarias y atípicas de toda la historia del Antiguo Egipto. En este programa hablaba sobre todo sobre Akhenatón y Nefertiti y toda esa revolución increíble que hicieron en torno a la religión y el arte egipcio. Pero también mencionaba evidentemente a su predecesor, Amenhotep III. Y bueno, después con el paso de la semana he pensado, oye Óscar, ¿por qué no haces precisamente un programa sobre Amenhotep III para contar la precuela? Es decir, cómo empezó todo y cómo se originó de verdad la Revolución de Amarna que después Akhenatón explotaría por completo. Y bueno, puestos a hablar sobre este faraón tan importante para la historia del Antiguo Egipto, no he tenido más remedio que contar con dos grandes especialistas en la materia. Ellos son Teresa Beckman y Francisco Martín Valentín. Entre otros muchos méritos, son profesores de Egiptología del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y del Máster de Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad en la Universidad de Málaga. Además, han dirigido decenas de campañas arqueológicas en Egipto y han participado en multitud de congresos, exposiciones y publicaciones individuales y colectivas. ¿Qué tal están, chicos? Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy encantado de tenerles nuevamente aquí porque para nuestros queridos oyentes que lo sepan, pues no es la primera vez que pasan por estos micrófonos, porque ya grabamos un programa hace unos meses sobre la labor precisamente de unos egiptólogos, ¿no? Sí, es verdad. La verdad es que el tiempo pasa que vuela. Sí, ya hablábamos sobre el trabajo nuestro en Egipto y mira, ya estamos casi casi a dos meses de irnos de nuevo a excavar a Luxor. O sea que sí, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido, Óscar. Verdaderamente, estamos aquí ya de nuevo. Y precisamente, no excavan en un sitio cualquiera, ni a un personaje cualquiera, porque el proyecto de excavación que ustedes tienen en Egipto es precisamente relacionado con Amenhotel III, ¿no? Cuéntenos un poco sobre su trabajo. Bueno, efectivamente, la tumba en la que estamos trabajando desde el año 2009 es una tumba de un visir, lo que era como un gobernador o un alter ego del propio faraón en el Alto Egipto. Es decir, había dos visires, pues este era del sur. Y eso fue un visir muy importante, muy trascendente, porque vivió el periodo exactamente en el que se gestó todo el momento revolucionario de ruptura entre el orden tradicional normal de Egipto y la nueva religión atoniana, que fue lo que conmovió la historia en aquel momento del país de los faraones y que es algo que todavía sigue haciendo correr ríos de tinta. Por tanto, la tumba de este hombre ha sido fundamental para encontrar datos que nos han permitido enfocar muy certeramente, creo yo, el periodo y que ha sido lo que ha dado lugar al libro que hemos escrito. Y precisamente esa es la primera pregunta que quería yo hacerles ahora mismo, porque claro, podríamos meternos ya de lleno a hablar sobre Amenhotel III, pero yo creo que lo mejor para nuestros oyentes que nos están escuchando es hablar un poquito sobre cuál es el concepto cronológico de este faraón, dónde se ubica en el tiempo, en esos 3.000 años de historia faraónica. Bueno, sí, eso es lo primero para ubicarnos temporalmente. Estamos hablando aproximadamente, claro es, del año 1390, como año antes de Cristo, como año de nacimiento, de subida al poder, perdón, al trono de Amenhotel III, y del 1390 al 1368 aproximadamente, que duró el reinado de este faraón. Y coincidiendo en el espacio también temporal con Amenhotel IV, su hijo, por lo de la corregencia, entre el 1390 al 1345, pero ya para el 1345 Amenhotel III había muerto. Es ese periodo en el que están juntos aproximadamente 12 años, 11-12 años, en el trono, no como padre-hijo, que obviamente esa relación existió antes. Y también, no solo tenemos que ubicarlo en ese siglo XIV a.C., sino que también está dentro, este faraón está dentro de la dinastía XVIII, perteneciente al Reino Nuevo Egipcio. Obviamente, sí, lo complementas muy bien, porque efectivamente había que haber dicho, estamos hablando del llamado Imperio Nuevo o Reino Nuevo, dinastía XVIII, y Amenhotel III fue el noveno, el noveno rey de esta dinastía. Entonces estamos hablando del periodo más álgido, más importante, más brillante de la civilización faraónica, y está representado precisamente por este personaje, Amenhotel III, que fue un rey espléndido en su momento, y por todas las personas que lo rodearon. Egipto era la potencia más importante del mundo conocido de la época, en el medio orientativo, y realmente era el país de referencia. En él convergían todas las relaciones políticas, económicas, diplomáticas, fundamentalmente muy curioso, de todo el medio orientativo, que era el lugar donde se movían las grandes civilizaciones que dieron lugar al desarrollo de la historia en aquel momento. Efectivamente. De hecho, hace unas semanas, cuando publiqué aquel programa sobre el periodo de Amarna, dediqué un apartado, curiosamente, a hablar sobre el archivo de cartas de Amarna, que es una fuente totalmente imprescindible para entender las relaciones diplomáticas de Egipto, ¿no?, en esta época. Por supuesto, por supuesto. El llamado archivo de Amarna es un conjunto de casi dos centenares de tablillas que están repartidas por diferentes museos del mundo en escritura cuneiforme y en diversas lenguas, porque tiene el acadico, tiene el asirio, tiene el babilonio, tiene diversas lenguas, aunque el acadio era la lengua internacional, era la lengua en la que se entendían todos los países, ¿no?, para cambiar sus misivas. Y por ese medio de esta gran documentación podemos reconstruir todo el ambiente político interior y exterior de Egipto en este momento. Y bueno, volviendo a Amenhotep III, tenemos que hablar un poquito sobre sus orígenes, ¿no?, sobre su familia y cómo llegó al poder. Bueno, Amenhotep III fue hijo de Tumosis IV y de una mujer de Harén llamada Mutemulla que no llevó ningún título de gran esposa real hasta que durante el reinado de Tumosis IV. Los títulos que lleva se los va a conceder su hijo, su hijo postumamente, no postumamente, sino después, ¿no?, cuando él suba al trono. Estas, las, las, no era una mujer, vamos a ver, hay que entender un poco cómo era el organigrama real en este momento. Estaban las grandes esposas reales, que llamaban ese título, las esposas reales, que eran como unas esposas secundarias, y después estaban los ornamentos reales, que eran mujeres de alto nivel social que formaban parte de los arenes reales, pero estas mujeres tenían el privilegio de haber sido, de haber tenido una relación con el rey, el rey que fuese, y cuando estas mujeres tenían hijos varones, pues estos hijos pasaban a formar un cuerpo que se llamaba el cap real, donde se formaban estos hijos reales que iban a ser los, como de alguna forma, la nobleza del rey siguiente. La buena fortuna fue que el rey Tumosis IV no se demueren los hijos anteriores y va a ser este príncipe, este hijo, Amejote III, el que va a subir al poder. O sea, no sabemos si, él supone que tuvo hijos anteriores, pero realmente tampoco los conocemos, pero va a ser este hijo, Amejote III, el que va a ser, de alguna forma, su primogénito. Con esto, claro, la fortuna de la madre, ya imaginaros, esta mujer ya asciende a la realeza, porque además tenemos la constancia de que Tumosis IV fallece y el rey Amejote III sube al trono cuando era un joven, un niño entre 8 y 10 años aproximadamente cuando sube al poder. Entonces, bueno, pues este es el arranque familiar de este personaje. Después en este personaje podemos hablar, si queréis, pues de su otro, la que será su esposa posterior, que será Tigi, que formaba parte también de su familia, porque tanto la madre de Tigi como Mutemulla parece ser que tuvieron algún tipo de relación familiar, de relación sanguínea, ¿no? Puede que fueran primas o puede que fueran hermanas, o sea que realmente eran familia. Y bueno, pues de ahí también vamos a ir viendo un poco toda la familia que este rey fue teniendo, si queréis, a lo largo de la conferencia. Lo más importante es entender aquí, precisamente nuestro libro habla de esto en extenso, con muchísimo dato y todo lo fundamentado, son hipótesis, pero con documentos de la naturaleza del origen familiar de Amejote III. Amejote III, en realidad, según las investigaciones que hemos realizado y no solamente nosotros, sino otros especialistas, resulta ser un rey egipcio que tiene de egipcio, propiamente dicho, menos de una cuarta parte de sanguínea. ¿Por qué? Porque lo que, como acaba de decir Teresa, las relaciones familiares que hay desde su madre, pasando por la que será su esposa, pero sus antepasados, vienen directamente vinculados con un origen mitáneo. Entonces, esa es la consecuencia, si el origen de la madre, Mutemulla, es certero, como nosotros defendemos, que probablemente fuese hermana, más bien tía, de la gran esposa real, Tiyi, y por tanto hermana del padre de estos, de esta, de Tiyi, pues el padre de ellos era de origen mitáneo, que era Yuya, que era un general de carros, de carros del ejército, que estaba inserto y había llegado a un gran alto nivel. Bueno, el hecho fundamental para que los oyentes nos entiendan es que la presencia de Mitanni, que era una gran potencia en el Medio Oriente y había sido la enemiga y la opositora de Egipto unos años antes, se infiltra en la vida egipcia a través de las mujeres de Harén, de origen mitáneo, que como consecuencia de sus matrimonios, por decirlo en breve, acaban desembocando en que Amenhotep III sea, en gran medida, de sangre mitánea y por tanto esté muy cerca de las políticas internacionales con esta gran potencia que es la gran potencia del momento fuera de Egipto. Esto tiene, entender todo el entramado familiar es muy importante porque la consecuencia o la causa de que la familia real egipcia tenga una derivación hacia los cultos atonianos, hacia los cultos solares, es precisamente por esta origen familiar de Mitanni, que Mitanni ya sabemos que uno de los grandes de sus grandes dioses era precisamente un disco solar, o sea, un rey solar, el dios Tesú. Entonces, bueno, con esto podemos entender cómo la familia real a partir de aquí empieza a tener una deriva hacia los cultos solares que por otro lado eran también egipcios porque realmente los cultos solares siempre han estado en la cultura egipcia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se produce un validaje bastante interesante que vamos a desarrollar ahora. Pero también es importante que entiendan los oyentes que hay una situación política interior en Egipto que es la que da lugar a que todo esto tenga este desenlace. El hecho es que desde la fundación de la dinastía decimoctava, que es la que se encarga de expulsar a los Ixos, a los asiáticos de Egipto, que habían tenido, Egipto había tenido una invasión asiática tremenda, ¿no? Bueno, pues estos reyes de la dinastía decimoctava son los que se encargan de expulsar a los Ixos y a los asiáticos hasta más allá por el corredor sigo palestino y llevarlo incluso hasta el límite con el Borontes y el Eufretes. Entonces, lo que es importante entender es una cosa, es que el clero del dios Amon-Ra es el que tuteló al principio de la dinastía a los reyes para hacerlos hijos, convertirlos en hijos carnales del dios Amon y por tanto protegidos de este dios que era el que iba a patrocinar todas estas victorias. Pero a cambio el clero de Amon quería un gran poder sobre la Casa Real. Entonces, hay un momento determinado y esto es lo que hay que entender para poder dar origen a este problema en el que un rey que fue el abuelo de Amenhotel III, Amenhotel II, quien empieza a marcar distancias con el clero de Amon porque es sofocante lo que está sucediendo. Hasta Tupmosis III inclusive, el clero de Amon tuvo una gran predominancia y quería prácticamente todo el poder, el interior y el exterior. Y Amenhotel II empieza a marcar distancias. Desde Amenhotel II en adelante, su hijo Tupmosis IV marca aún más esas distancias y se ponen de parte del clero de Heliópolis, se ponen bajo la protección del clero de Heliópolis en el norte que era el clero del dios Ra para enfrentarse o confrontarse con el poder del clero de Amon que era del sur. Por tanto, teníamos dos realidades políticas y religiosas, el norte y el sur. Una mucho más antigua, la del norte, enfrentada con la del sur. Y los reyes lo que empiezan es a ponerse más de parte de esto del norte para encontrar su protección frente al dios Amon al que quieren combatir. Luego, generarán su propia ideología religiosa basado en los cultos solares de Egipto, el dios Ra. Como consecuencia, también, como decíamos antes, de que su origen mitanio les hacía muy fácil entroncarse con estas ideas de un dios sin imagen exactamente, que era un dios de las tormentas, llamado dios Tesub, no sabemos mucho más de él, de Mitani, pero que es claro que tuvo una influencia grande en la casa real. Entonces, lo que hay que entender aquí es el conflicto que surge porque el dios Amon quería sofocar a la casa real, administrarla, gobernarla y ejercer su poder sobre ella y los reyes, los faraones, hay unos reyes que dicen que esto no va a ser así. Desde Amenhotep II en adelante y esto desenlazará con la revolución amarniense. Esto lo tiene que tener muy claro la gente y sobre todo tener en cuenta para simplificar la idea que lo que hubo en Egipto en este momento poco a poco fue un enfrentamiento político, religioso, pero político entre dos grandes partidos que era el amoniano y el solar o atoniano que dio lugar a una especie de enfrentamiento civil severo con diversos episodios pero que podríamos compararlo con cualquier conflicto civil de los que modernamente tenemos noticias en la historia de la humanidad. Sinceramente me parece súper interesante concretamente esta respuesta, este fragmento de la entrevista porque demuestra una vez más que la historia no es para nada sencilla ni fácil sino que está llena de complejidades de aristas y o sea porque me refiero que cuando uno estudia o aprende sobre el periodo de Amarna pues también podría pensar oye ¿de dónde le salió a Kenatón estas ideas? ¿por qué de repente parece que de la noche de la mañana tras haber soñado una noche de verano pues se le ocurren estas ideas? Pues es por esto por todos estos antecedentes por todas estas causas que vienen desde lejos vienen desde varias generaciones antes sin duda sin duda como tú bien dices no es que de repente a Genatón a Mejotes Cuarto porque vamos a hablar todavía de Mejotes Cuarto un día de repente se despierta por la mañana y dice ah me quiero quiero hacer los cultos solares de repente no es que hay mucha cosa hay mucho detrás hay un predominio de un sofocamiento del clero de Amón por un lado que debió ser muy fuerte por otro lado las ideas propias familiares como estamos diciendo también un poco el refugio de la Casa Real en este mundo de Heliópolis como decía ahora mismo Francisco de alguna forma para poner un poco de tierra por medio por decir bueno vamos a a equilibrar un poco la balanza de hecho a mí no me gusta hablar del mundo de Amoniano porque realmente fue el mundo atoniano el mundo atoniano perdón que es lo que quería decir que no me gusta decir lo que quería decir que no me gusta hablar del mundo de Amarna porque realmente lo que tendremos que empezar a hablar es del mundo de Atoniano que se produce en Tebas porque realmente la revolución atoniana se inicia en Tebas pero se va a Marna porque realmente el poderoso clero de Amon lo sofoca entonces pero realmente ellos no tenían yo creo que no tuvieron intenciones de dejar Tebas simplemente se ven abocados a abandonar Tebas bueno el tema es complejo lo primero también para seguir con el norte es ver qué papel desempeñaron las mujeres de la familia real sí por supuesto las mujeres de la familia real hablamos de la gran esposa real Tigi de la madre de Amar de la gran esposa real Tigi y de Nefertiti después aparte de otros personajes secundarios femeninos desempeñaron el gran papel porque entre bambalinas o más bien dentro del palacio real yo creo que fueron ellas las que gestionaron e imaginaron el gran plan religioso y político con el que iban a enfrentarse al poderoso clero del dios Amonra entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque además trae también razón de una gran represión que hubo en tiempo de Tudumosis III después de Hasebsud contra las mujeres reales en tiempo de Hasebsud que fue uno de los faraones de las listas de Egipto fue mujer pero fue faraón Tudumosis III reacciona y no quiere que las mujeres vuelvan a tener esta predominancia y hay un periodo en el que las mujeres son recuidas de nuevo en el gineseo y no tienen vida de ningún tipo bien estas otras mujeres que tenían algo de egipcio a través de Tuya la madre de la gran esposa Realti que venía de la Mernefertari este es un tema muy complejo que ha tratado Teresa Bedman en sus libros muy claramente se revuelven de nuevo contra esta situación y gestan y dean una nueva revolución que las lleve al poder para controlar ellas la política el resultado de Amarna dicho simplemente el resultado de lo atoniano es consecuencia de una actuación no solo pero de una actuación muy potente femenina de las mujeres de la Casa Real que son las que originan las que inventan las que ponen en marcha este plan para dirigir a Mejote III y a su hijo a Mejote IV en esta aventura ellos son de alguna manera los mascarones de prueba pero lo que hay detrás es el poder de las mujeres la gran esposa Real Tigi se sabe por las cartas de Amarna que mencionabas antes que el rey de Babilonia le dice a ella cuando a Mejote III ha fallecido le dice literalmente me dirijo a ti Tigi porque todo el mundo sabe que la que sabía de todos los asuntos de Estado eras tú la que controlaba el Estado eras tú entonces esto tenemos las pruebas documentales entonces este factor femenino es muy importante también en la llamada revolución atoniana sí muy importante y también hay otro personaje del que vamos a hablar ahora que es la única de estas mujeres que está del lado de Amón que va a ser la gran esposa real Satamón esta mujer fue la primogénita hija de Amejote III y la reina Tigi parece ser que esta mujer pudo de alguna forma encabezar algún tipo de también no revuelta sino de algún tipo de intentar sofocar esto que estaba contando Francisco ahora de este movimiento que estaba surgiendo por parte de su madre y por parte de su padre y por parte de su hermano dentro de la casa real y ella se pone del lado del clero de Amón es como les cuento que esta mujer en el año 30 de su padre hay un gran un gran evento que es el el festival Hebset un Hebset es un es un festival que se hacía a los 30 años de bien del nacimiento del rey o bien del o bien del del haber tomado el poder cada cada rey lo hace de una forma diferente y a los 30 años del reinado de Améjote III se hace precisamente este Hebset en este Hebset su padre Améjote III la toma como esposa y la da el título de gran esposa real esta mujer sabemos hoy día por las pruebas del ADN mitocondrial sabemos que es la madre biológica atención a esto la madre biológica de Tutankhamon del cual hablaremos después sabemos también por su momia que se encontró hace unos años que esta esta momia también por el ADN mitocondrial sabemos que era hija de Tilly y también sabemos que su momia nos dice que fue asesinada tiene un fuerte golpe en la cara que siempre se pensó que había sido producido por el robo de los ladrones cuando robaron su tumba pero hoy se sabe que este golpe fue el que le produjo la muerte fue post-mortem y también sabemos que tiene una pre-mortem perdón y también sabemos que tiene una herida en el costado o sea que entre lo de la cara y lo costado fue lo que le produjo la muerte y esta mujer pues es la que se aparta de todo este encabezamiento que ha dicho Francisco de Mutemulla de Tilly de Nefertiti porque todas sean familia incluso Nefertiti también la familia de ellas que da como consecuencia a Marna pero a quien tuvieron enfrente fue al Cleo de Amón y a la gran esposa real Satamón pues yo la verdad es que me estoy haciendo unos apuntes que flipas con todo el árbol genealógico es que la genealogía aquí es fundamental para entender el momento político yo comprendo que esto es muy confuso para la gente estamos oyendo las versiones del National Geographic simplistas de que Tutankhamon era hijo de Agenaton etcétera no no fue hijo de Agenaton ¿vale? eso de entrada que quede bien claro y muy simplemente dicho eso no es cierto porque entre otras cosas la múmeda Agenaton no se ha localizado y por tanto no se han podido hacer pruebas con ella aunque se diga que sí no se ha localizado y luego después hay una cosa que es elemental que es muy sencilla que es que tenemos un momento de revolución que surge desde la Casa Real auspiciado o fomentado por las mujeres en el cual lo que se hace es que al rey a Mijote III en su año 30 de reinado en el primer jubileo que decía Teresa se le convierte en el atón viviente se le convierte y esto es muy importante entenderlo en un nuevo dios no en la sede física en la tierra del dios Rahorakti y lleva el nombre del atón el atón en egipcio era el nombre que se le daba al disco solar en el cielo y esto es de siempre de toda la historia de Egipto se decía que el atón del cielo era la sede física del dios solar Ra del dios Sol del dios Ra pues bien lo que idearon en esta época lo que se ideó para Mijote III es que si el disco en el cielo era la sede de Ra celeste el faraón Nemai Ra a Mijote III iba a ser en lo sucesivo la sede física de Ra Horakti de Ra también en la tierra de manera que había dos realidades el cielo y la tierra y en la tierra iba a ser como pues ya digo el cuerpo de este faraón iba a ser la sede donde iba a estar Ra por eso lo llamaron el atón igual que llamaban al atón en el cielo el atón en la tierra que era el atón viviente sobre la tierra este es otro mecanismo que es muy importante entender cuando esto se produce de alguna manera es como un espíritu divino que se ha posado sobre el cuerpo de un rey y que es más que el rey el rey ofrece su vehículo físico para ser la sede de este nuevo principio divino que se enfrentará adiós amor y ahí es donde empieza empieza todo el tema digamos de la ideología de cómo se ha planteado este asunto cómo cómo se ha llevado a cabo la gran revolución en Egipto no se podía concebir nada si no era en el vehículo religioso todo se se participaba y se hacía a través del vehículo religioso porque Egipto fue un país muy religioso y se vehiculaba todo así pues por eso a veces hay confusiones cuando se dice que Agenaton está hablando a su padre el atón claro pero no no estaba loco no estaba hablando con el cielo estaba hablando con su padre vivo Neymah Erra que era el atón viviente en la tierra y hay cantidad de documentos que en el libro en el libro a mejor del tercero el atón resplandeciente como dice el título se explican perfectamente bien hay estelas hay hay documentos hay cantidad de cosas para demostrar que esto es cierto de manera que la línea es muy clara hay una resistencia de los faraones del imperio nuevo de la dinastía 18 contra Amón por el abuso del poder de Amón hay un grupo de mujeres de la familia real que quieren poner a la mujer en el sitio que les correspondía según creían ellas manipulándola o utilizando la herramienta política a través de su de su marido y de su hijo se crea una revolución que es la solar frente a la moniana y todo esto lleva a un camino un camino que conduce al final de la ciudad de la Marna con en fin con la restauración ¿y quién hace la restauración al orden ortodoxo? un niño que cuando nació se llamaba Tutank Aton no Tutankamón Tutank Aton que quiere decir la imagen viviente ¿de quién? del Atón ¿de quién? de su padre y este niño como ha explicado Teresa hace un momento resulta ser la momia hija biológica de la momia que se atribuye a Satamón por tanto Satamón hija de Amejote III desposada por él por tanto Tutankamón hijo de Amejote III cambia el nombre cuando hay la restauración y se vuelve al orden ortodoxo y viendo esta línea continua se puede entender bien cómo fue todo el proceso histórico más allá de los líos particulares en el momento en cada uno de los momentos fue una revolución de resistencia que fracasó con esta idea religiosa que hemos dicho y que es repuesta al orden o se revierte al orden tradicional a través de este Tutankamón en lo sucesivo el nombre significaba la imagen viviente del Amón de Amón no del Atón y en breves en breves palabras este es el el marco histórico en el que se desenvuelve la historia y de hecho es muy importante resaltarlo y creo que has hecho un muy buen resumen porque precisamente en el en el podcast en el que hablé sobre el periodo de Amarna hace un par de semanas hablaba también yo sobre esto sobre la importancia que adquieren las mujeres concretamente en esta dinastía y mencionaba por ejemplo el hecho de que hay representaciones iconográficas de Nefertiti en las que sale aplastando a sus enemigos cosa que no tiene ninguna otra reina en la historia de Egipto porque lo de aplastar a los enemigos era cosa exclusiva de los reyes de los hombres de los faraones efectivamente y luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta si miramos la iconografía de real de antes de la dinastía decimoctava o de la primera mitad de la dinastía decimoctava en comparación con lo que sucede después la primera vez que se representa después de Hasebsud a la mujer a la esposa real al mismo tamaño que el faraón es Contigi con esa estatua magnífica que hay en el Museo del Cairo que es la pareja sentada enorme allí que está sentada empiezan las mujeres a tener el mismo nivel que los reyes y Nefertiti evidentemente hace masacra a enemigos pero también hace el culto ritual al dios Atón que es una novedad y es una ruptura enorme desde el punto de vista de lo religioso de lo cultural de lo ritual la mujer oficiante que no es que no lo hubiera hecho antes que lo habían hecho Hasebsud lo hizo como faraón pero aquí no aquí ella como gran esposa real hay quien dice que como corregente también de Agenaton está haciendo el culto al mismo tamaño iconográfico y esto nos da la idea exactamente de la importancia que tuvieron las mujeres en este momento y bueno hasta ahora nos hemos centrado en hablar básicamente de la religión de la sociedad del mundo de la mujer pero no hemos hablado sobre uno de los temas más famosos de los que se puede hablar cuando mencionamos el antiguo Egipto que es el tema de las construcciones y creo que Amenhotel III también tiene un par de construcciones famosas que nos han llegado hoy en día ¿puedes hablarnos de ellas? Bueno son muchas son muchas o sea un par como quien dice realmente el periodo de Amenhotel III yo creo que hecha excepción del periodo de las pirámides yo creo que es el momento constructivo yo creo que más importante después de Hasezú que Hasezú también hizo un gran programa constructivo en todo Egipto bueno pues Amenhotel III también hace un gran programa constructivo embellece Carnac lo que hoy conocemos como templo de Luxor que realmente es un capillo reposadero de la barca que comienza Hasezú pero él lo hace mucho más grande y mucho más bonito tanto que es como casi como lo vemos ahora lo que hace Rapsed II Tutankham también hace alguna cosa ahí en nombre de su padre su padre Amenhotel III que lo ponen en los arquitraves Rapsed II va a terminarlo y ningún rey más va a intervenir aquí o sea que era una obra ya perfecta después los colosos de Menom que tú has comentado y que no son otros que los pilonos de entrada de su gran templo funerario o sea el templo funerario llegaba hasta lo que es hoy las colinas de Gurna que hay por lo menos casi dos kilómetros o sea un kilómetro y medio por lo menos de profundidad pues después por la derecha o la izquierda conectaba con su gran ciudad que fue Malkata que los oyentes recordaran que hace un año se hizo un gran descubrimiento de un barrio de esta ciudad por el doctor Sajijaguas hablar por supuesto de la tumba de su tumba en el valle occidental el valle de los monos que también es impresionantemente grande hablar de Solé por ejemplo el templo en Sudán un templo también magnífico que hace Tumosis a Mejote III y un montón de capillas que empieza a construir realmente lo que se hizo fue una revolución de arquitectura en todo Egipto es decir que es lo que no conocemos no conocemos el norte pero en Memphis que está sin excavar y que desgraciadamente va a perecer víctima de la extensión de las ciudades Mirragina que ya es una ciudad en Memphis sabemos que había al lado del templo de Ptah un gran templo funerario también de millones de años en el norte igual que el templo de millones de años de Comer Heitam que es donde están los colosos de los que ha hablado Teresa y sabemos que a lo largo de todo Egipto hubo gran actividad arquitectónica pero claro lo que más nos consta es lo de Luxor lo de Tebas que como ha dicho Teresa es una gran reforma primero una gran reforma urbanística de Tebas porque en Karnak el templo del dios Amón se hicieron obras enormes como ha dicho Teresa el tercer pilono el más grande de todo el templo se construyó en tiempo de Amejóde III y luego después el templo de Luxor que era el harén meridional del dios Amón para la fiesta de Opet se hizo en tiempo se reformó porque era de tiempo del Imperio Medio y luego rehecho por Ahasep su tituloso y tercero pero la gran obra es de época de Amejóde III eso en la orilla oriental en la occidental de tiempos de millones de años la ciudad de Malkata que eso es un proceso urbanístico tan importante o más que Amarna que es que ahora no ahora ya hace tiempo que se está excavando pero nunca se ha excavado metódicamente y se nos va a revelar un área urbanística de más de 300.000 metros cuadrados o sea es una ciudad entera donde probablemente igual se pueda encontrar otro archivo de cartas semejante al de Amarna imagínate lo que sería eso entonces hubo una gran actividad arquitectónica realmente esplendente todo bajo el control de un gran personaje que no hemos mencionado y que es fundamental Amenhotep hijo de Japu que es un personaje central en la historia del reinado de Amenhotep III es el hombre en la sombra que está gobernando ordenando controlando no fue vizir no tuvo cargos políticos propios pero sin embargo fue el hombre que controlaba toda la mano de obra egipcia y toda la riqueza y todo el poder al lado del faraón entonces este personaje es muy importante también para entender lo que sucedió en el periodo antes o hasta el año 30 del faraón ¿eh? Sí porque de alguna forma este personaje Amenhotep hijo de Japu que acaba de mencionar Francisco es el que hace el gran equilibrio para no romper lo que lo que lo que se terminó rompiendo ¿no? porque realmente la casa real yo creo que si no hubiera sido por Amenhotep hijo de Japu hubiera hubiera tomado otra deriva muchísimo antes ¿no? lo que pasa que Amenhotep hijo de Japu que era un hombre profundamente de amón lo está equilibrando en el año 30 aparte de este jubrio que ya hemos mencionado es el momento en que posiblemente este personaje fallece no porque cayese víctima de alguna conjura era muy mayor se sabe que tenía más de 80 años cuando esto se produce ¿no? con lo cual cuando y cuando él fallece todo este proceso del que hemos estado hablando se cae como un castillo de naipers ¿no? entonces por eso decimos que este hombre fue el gran personaje a la sombra y el gran el gran hombre que estuvo equilibrando el poder entre la casa real y el clero de Amón sí o sea él sujeta el equilibrio y cuando muere es cuando explosiona la parte más violenta de la revolución atoniana con persecuciones contra la gente de Amón y con la marcha a la ciudad que lleva el nombre árabe de la Marna porque es un nombre árabe no es paraónico entonces pero lo que es importante aquí vamos a ver para que nosotros todo esto es un entramado enorme aquí ha dado lugar a ríos de tinta se han publicado yo digo miles de artículos y libros sobre este periodo durante más de 100 años el libro nuestro a mejor de tercero el atón resplandeciente anatomía de un reinado trata de poner orden en todo este esta selva de información para darle una lógica en la marcha de los acontecimientos de manera que se puede entender perfectamente bien cuáles fueron los antecedentes de la revolución qué sucedió en Egipto y por qué se puso en marcha esta revolución cómo se desenlazó cómo se llevó a cabo qué personajes jugaron los papeles o desempeñaron los papeles del momento final de Amarna ya de la decadencia después de Agenaton cuando muere Agenaton y cómo se hace la restauración para concluir con el final de la dinastía de la decimoctava dinastía que traerá consigo lo lógico una restauración de orden militar personificada por unos faraones por Engep y sus sucesores que eran todos generales que de sangre real no tenían nada sino es la que pudieran tener por sus matrimonios con mujeres de sangre real y para tratar de poner de nuevo el país en el orden tradicional cosa que se consiguió a medias porque ya Egipto había doblado la esquina de la historia en ese momento ya se había el daño era irreparable pero entender todo este entramado es como si quisiéramos comprender los orígenes de la naturaleza de la revolución francesa simplemente hablando de Robespierre y de Luis XIV pues no tendría sentido si no entendemos que fue la historia desde lo que se llamaba el antiguo régimen como se crean los estados generales como se produce la sujeción del rey como en fin todos los problemas que trajeron y las consecuencias que ha tenido la revolución francesa a título de ejemplo pues para entender el problema de este periodo no basta con una historia simplificada de Tutankhamon o de Agenaton o de algún otro personaje que es notorio sino hacer un análisis perfectamente establecido basado sobre fuentes no sobre opiniones que lleve a un desarrollo de la tesis a través de los acontecimientos para buscar el desenlace final y las consecuencias este ha sido el gran trabajo que hemos hecho Teresa Bethman y yo con el libro que estamos comentando es muy difícil en un programa por amplio que sea y por voluntad que pongamos explicar todos los entresijos todos los detalles de esta gran historia que todavía sigue conmoviendo la humanidad porque fue el momento en el que el llamado monoteísmo aflora y en fin puede que dio lugar a las grandes religiones que hoy todavía mueven la política del mundo así que recomendamos leer el libro porque es que si no va a ser complicado claro y de ello yo diría que no solo no tienes que hacer ese resumen tan amplio del libro sino que al contrario no debes hacer ese resumen tan amplio del libro porque entonces la gente no quiere comprárselo porque ya lo conoce todo no 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 hay mucha información que no nos lo oye no 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 claro entonces tenemos que hacer solo un trailer como el trailer de una película para que después la gente quiera ir a comprárselo si la historia parece interesante con lo que estamos contando imagínense los lectores cuando tengan el libro entre las manos y puedan llegar al fondo detalladísimo de las cuestiones no se pueden imaginar todo lo que decimos en este libro y hablando un poquito de todo también no no solo de construcciones vive el antiguo Egipto sino que también era una civilización muy militar aparte de religiosa ¿no? como hemos comentado entonces quería que nos comentaran un poco sobre cómo fue la política exterior de Amenhotel III fuera de las fronteras de Egipto ya sea en las relaciones comerciales pacíficas como en las relaciones bélicas ¿no? porque tengo entendido que de hecho lo he leído en el libro que hubo varias campañas ¿no? contra los nubios por ejemplo las relaciones internacionales de Egipto en este momento fueron importantísimas pero se estableció un nuevo sistema de relación que era la relación diplomática entre Mitanni que era la gran potencia del área en la actual Turquía y Egipto eran los que se repartían de alguna manera la influencia en medio estaba el corredor sirio-palestino que era el lugar donde siempre se habían dado los enfrentamientos entre las grandes potencias asiáticas y Egipto pero en este momento empezó a primar la diplomacia con los pactos de familia a través de los matrimonios de hijas de reyes de Mitanni con los faraones de Egipto y Amejote III desposó a muchas y sobre todo básicamente a una llamada Gilu Gepa que fue gran esposa real pero bueno ellos desenvolvieron sus relaciones a través de no de la guerra como los Tumósidas sino a través de las relaciones internacionales solo en Nubia hubo una campaña en el año 8 de Amejote III que fue más bien una campaña de represión que una campaña militar al uso durante todo el reinado hubo se habla de un gran de una gran paz egiptiaca pero sin embargo se abandonó se abandonaron los intereses de dominio sobre el corredor sirio-palestino que era el lugar de influencia de Egipto lo había sido siempre para garantizarse sus fronteras y empezaron a emerger otro poder importante que eran los hititas que fueron los que atacaron a Mitani y destruyeron finalmente a Mitani y también eran enemigos de Egipto como veremos en tiempo de Ramsés II bueno entonces las relaciones exteriores de Egipto en el aspecto diplomático fueron brillantísimas en el aspecto militar no tanto porque abandonaron sobre todo con el problema de la revolución atoniana se abandonaron los intereses en el exterior y en el corredor sirio-palestino y los hititas aprovecharon esta coyuntura para agrupar una serie de gobernadores de reyes de reyes de reyes sirios y enfrentarlos a Egipto o a los gobernadores de reyes sirios que eran súbitos de Egipto y las cartas de Amarna nos hablan de todo este conflicto de un tal Ribadda y de los hijos de otro príncipe sirio que está atacando los intereses egipcios el hecho es que se constata por las fuentes que al final de la época de Agenaton los enemigos están casi a las puertas de Egipto de nuevo se dice incluso que Agenaton mandó una expedición militar y fracasó fracasó lo dice Tutankhamon en la estela de la restauración que se mandaban los ejércitos a combatir y siempre fracasaban por eso el dios Amon había abandonado era porque el dios Amon había abandonado al faraón en todo caso la situación en exterior fue desde el punto militar débil en el territorio palestino desde el punto de vista diplomático muy potente y desde el punto de vista comercial también muy potente porque en las cartas de Amarna tenemos evidencias por ejemplo del rey de Chipre y de otra serie de reyes de Alesia se llamaba Alasia que nos muestran lo que realmente era consustancial con Egipto era una gran potencia que irradiaba en todo el Medio Oriente antiguo a través del Mediterráneo Oriental y de todo el área pero la situación durante la época de Amon y Terdeo podemos resumirla como que se llega al zenith en el punto exterior de influencia y allí hace crisis y empieza a decaer de manera que cuando viene la restauración de Tutankhamon la situación exterior egipcia es muy comprometida y Horenhev al final de la dinastía decimo octava pero los reyes de la decimonovena que son militares todos Seti I o Ramsés II no tienen más remedio que volver a hacer grandes campañas en el exterior para reconquistar Canaán y toda esta zona de influencia egipcia pero ya sin éxito y enfrentarse a los hititas que eran el siguiente poder en presencia en el Medio Oriente y evidentemente estamos ante un mundo totalmente complejo y lleno de ambigüedades y demás porque también los que pueden ser tus amigos un día después al día siguiente son tus enemigos y todo depende de cómo avancen las relaciones internacionales evidentemente porque te iba a decir porque los hititas acabarán siendo aliados de Ramsés II con un matrimonio también de familia porque ¿quién viene? Los asirios Claro es simplemente tirar los dados y a ver qué nos toca hacer hoy en el mundo de las relaciones cambiantes Bueno son las evoluciones de las civilizaciones y los poderes emergentes Bueno eso estamos viviendo en un momento también muy crítico donde todo es cambiable de un día para otro casi pero en Egipto y en este momento se ve perfectamente bien como hay una gran potencia que es Egipto que tiene que relacionarse con potencias que nacen surgen son poderosas y decaen porque son tiradas abajo por otras que nacen surgen y también caen y es como una ley histórica es muy curioso Mitáneos Hititas Asirios y luego vendrán los persas pero eso ya mucho posterior entonces quiero decir que es muy clara la evolución del momento pero Egipto por volver al tema en el momento de mejor de tercero estuvo en lo más alto ejerció con vigor las relaciones diplomáticas y comerciales falló enormemente en el control militar del corredor serio palestino por la revolución interna en una palabra porque estaban a las cosas interiores y allí se provocó la gran crisis posterior territorial de Egipto que desembocaría al final de todo pues con las grandes crisis de la agnastía decimonovena y vigésima también del imperio nuevo y bueno pues para ir terminando ya este programa quería hablar brevemente sobre esta corregencia que hemos mencionado a lo largo del programa entre Amenhotep tercero y su hijo Amenhotep cuarto el futuro Agenatón de cómo se cómo se produjo esta corregencia y cuáles son las características técnicas de la misma es decir quién o sea estaban en igualdad de poder o tenía más poder Amenhotep tercero que Amenhotep cuarto cómo fue su etapa como príncipe heredero bueno esto realmente es un diseño que fue establecido ya digo en la familia real perfectamente previsto se previno que en el año 28 de Amenhotep tercero Amenhotep cuarto sería ascendido al trono en igualdad de condiciones para para ser corregente con su padre dos años desde 28 al 30 en el 30 el padre sería elevado a la dignidad de dios el dios Atón en la tierra mientras Amenhotep cuarto seguiría seguiría como faraón y sería el sumo sacerdote de este nuevo de este nuevo dios que se había creado y entonces esta corregencia que según las pruebas que hemos encontrado y lo que creemos duró entre 11 y 12 años esta coexistencia consistió en dos años en los que fueron corregentes y luego nueve o diez años quizás en los que fueron uno el dios y el otro el faraón pero coexistieron juntos y esta es la clave porque hasta ahora no se había se había rechazado la idea de la corregencia porque no se entendía que hubiera dos cortes paralelas con iguales poderes de dos reyes eso no fue así nunca en el esquema mental egipcio no podía ser hubo dos años de corregencia y luego como digo nueve o diez de coexistencia uno como dios y otro como rey y técnicamente ese fue el desenlace o el desenvolvimiento de la coexistencia cronológica que es lo importante entre estos dos personajes y los acontecimientos de Egipto en este periodo claro, si tú juntas si nosotros contamos esa corregencia y coexistencia posterior y los pones paralelos entonces encaja perfectamente el nacimiento de Tutankhamon con esta reina Setamon que he comentado al principio y por eso todos los textos que hay anteriores donde dice Tutankhamon posteriormente va a decir voy a seguir las obras que ha hecho mi padre yo soy mi padre estoy hecho de la carne de mi propio padre todo eso que hasta ahora no se entendía y siempre se decía o se maldecía que eran cosas que era como se hacía una referencia como a los antepasados o algo así no ahora se entiende perfectamente y todo esto ha sido posible encontrar o ponerlo en evidencia gracias al trabajo que llevamos haciendo en la tumba del visita Mejote Jui desde el año 2009 donde nos en el año 2013 ya encontramos precisamente en unos textos donde aparecían estos dos reyes con sus cartuchos reales a Mejote tercero por un lado y a Mejote cuarto por otro y ambos coronados entonces bueno esto ha sido una prueba más que nos ha dado bueno que nos ha permitido poner a todos los personajes de este periodo tan complicado tan interesante en una situación cronológica perfecta para poder entender quién fue quién en este periodo tan interesante desde luego uno de los periodos más interesantes de toda la historia del antiguo Egipto al menos en mi opinión y en la mía también yo creo que el más pero bueno y bueno ya para finalizar este programa quería saber si ustedes recomiendan algún tipo de producto audiovisual ya sea película serie o documental para para meternos más de lleno en la vida de a Mejote tercero o ya por extensión en la vida de toda esta revolución de Amarna a largo plazo porque yo iba a decir película pero claro me imagino que no hay ninguna película sobre Mejote tercero no no yo realmente creo que aquí deberíamos responder independientemente Teresa y yo yo no recomendaría ningún aluso excepto fíjate una novela de Mika Waltari llamado Señor de Egipcio que es una obra maestra literaria simplemente para ambientarse históricamente todo lo que estamos viendo hasta ahora cae por su peso me refiero a todos los reportajes porque es que insisto y vuelvo que lo que nosotros decimos en el libro a Mejote tercero el latón resplandeciente es revolucionario cambia absolutamente toda la visión tradicional que hemos visto hasta ahora de manera que si te recomiendo alguna película estoy volviendo a decir que se sigan viendo las cosas con el enfoque de error de que la correcencia no existió y por tanto todo lo que resulta de ahí es falso no sé qué piensa Teresa bueno yo recomendaría el libro que hemos escrito Mejote tercero el latón resplandeciente que se puede encontrar por Amazon fácilmente porque cualquier película como documental al uso que tenemos actualmente todos te están diciendo que Nefertiti es la madre de Tutankhamon cuando ya de hace 10 años 10 años ya se ha descubierto por las pruebas de ADN que la madre de Tutankhamon fue esta reina de Satamón y se sigue diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y Azenaton fue el padre que Nefertiti la madre que luego correcencia no eso son los errores arrastrados de 100 años eso tiene que terminar precisamente hemos hecho el esfuerzo de publicar este libro para empezar a poner orden en todo este asunto bueno ya te digo yo que no es solo con Amenhotel tercero o con Akenaton o sea en general la historia por los grandes medios se divulga muy mal exactamente es una desgracia pero bueno muy mal muy mal por eso postcard como es interesante para aquellos amantes de la historia que puedan tener de primera mano que es lo que se está investigando claro yo creo que todos los días bueno a lo mejor no todos los días pero sí que todas las semanas nos encontramos pues ejemplos de mala divulgación histórica de todas las épocas hecha por periódicos o por o por esto por reportajes de televisión o lo que sea que es tan fácil como consultar a los buenos divulgadores como nosotros ¿no? y ya sabes pero prefieren consultar al History Channel pues nada eso es lo malo eso es lo malo pero bueno así que nada nos quedamos con eso y nos quedamos con que tenemos un nuevo libro espectacular que tenemos que ir a comprar desde ya que se llama Amenhotep III el atón de esplondeciente anatomía de un reinado publicado por ustedes Francisco Martín Valentín y Teresa Beckman en el sello editorial del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto exactamente y se puede adquirir por Amazon fácilmente genial bueno pues llegados a este punto tengo que decir que desgraciadamente hemos llegado al final de esta entrevista yo ahora mismo pues solo quería agradecerles infinitamente a ustedes tanto Teresa como Francisco por habernos hecho un hueco en la agenda para hablar sobre este tema tan apasionante y tan revolucionario en más de un sentido yo creo que como hemos dicho a lo largo de todo el programa pues quien quiere quien quiere adentrarse en la buena divulgación histórica pues lo va a tener muy fácil porque no solo puede escuchar este podcast sino también puede leer los artículos y puede meterse en las redes sociales del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto aparte evidentemente de leer todo lo que publiquemos en la web en Historia así que nada muchísimas gracias por haber estado aquí muchas gracias y buen verano ahora si ha llegado el final del programa 47 de Historia si quieres expresar que te ha parecido este podcast darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro hacerle alguna pregunta directa a Teresa o a Francisco o recomendarme algún libro que deba leer no dudes en dejarme un comentario dicho todo esto no me queda más que invitarte a darle a me gusta a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible nos vemos en el próximo programa de Historia hasta luego